El director general de La Granja en diálogo con Agroinforme se refirió al momento del sector, hace falta el agua, continúa la emergencia agropecuaria hasta fin de marzo, pero hoy realmente la situación es medio bastante crítica por la falta justamente de agua para el sector hortifrutícola. Sí, aquí en la zona sur el déficit hídrico sigue vigente, hemos tenido algunos episodios de lluvia que han ayudado a las pasturas, a los cultivos, a las frutas, pero no a recomponer el déficit. Los cauces, la reserva, los pozos, sigue con un déficit hídrico importante. Sin duda que estamos mejor que el año pasado, pero bueno, necesitamos que empiece a llover y eso todavía no está ocurriendo. Esperemos que los pronósticos en los próximos meses se cumplan y tengamos recomposición de las reservas de agua en el clínico sur. ¿La emergencia agropecuaria? Bueno, la emergencia agropecuaria está vigente hasta fin de mes, hasta fines de marzo. Por eso, estimo que la semana anterior al fin de la vigencia se va a reunir nuevamente el comité de emergencia. Vamos a analizar entre todas las partes cuál es el rumbo, si continuamos, no por cuánto tiempo. Vamos a analizar la situación porque siempre la declaración de emergencia son con parámetros objetivos. Entonces, cuáles son las condiciones que hacen recomendar al ministro que declare la emergencia agropecuaria. Entonces, siempre lo hacemos con mucha responsabilidad. Por eso, todo el equipo esa semana lo va a analizar. Que hoy la situación hídrica sigue dando que aquí falta agua. Entonces, bueno, pero lo analizaremos a fin de marzo. ¿Se están haciendo inversiones? Sí, los productores vienen haciendo inversiones fuertes en todo el productor que lo pueda hacer, lo está haciendo. Todas las herramientas que hemos puesto del Ministerio de Ganadería. Ahora, este último, con los fideicomisos de la granja, hay muchos productores con la construcción de pozos. El agua, aprovechando la herramienta del Banco República, del agua para mi parcela, créditos a 10 años sin interés, ahí los productores lo están aprovechando. Y eso insistimos que los productores, que invertir en agua es la mejor forma de darle estabilidad a la producción. Entonces, que tenga posibilidad, que se anime y que invierta porque es la forma de darle estabilidad a la producción. De manera distinta de vivir la vida. Vamos a ampliar la información con el ingeniero Nicolás Chiza mañana porque hay conferencias de prensa, hay anuncios para el sector hortifrutícola, esto de tratar de levantar los invernáculos hechos con la madera, que tanto afecta por los vientos, para tratar de que estos invernáculos se hagan con hierro. Pero se lo vamos a contar mañana, de mañana tempranito, aquí en Agroinforme. Buena jornada para todos, que pasen muy bien. No hay un mundo posible en cada rincón de la imaginación, a la vuelta del corazón. Nubes de fronquilla y animales de cartón, comen las bolillas pedacitos de canción. Entran por la boca de la gente al resongar, y la gente canta sin pensar ni preguntar. Lucecitas violetas para iluminar lo que nadie cree. No hay un mundo posible en cada rincón de la imaginación, a la vuelta del corazón. No hay un mundo posible en cada rincón de la imaginación, a la vuelta del corazón.